Estudios Y los reyes, reyes, reyes de chumbirincas Para que valde, para que goce Estilo y calidad, sentimiento y gusto Ya no me sigas buscando, ya no me sigas llamando Déjame vivir mi vida, traicionero mala hierba Ya no me sigas buscando, ya no me sigas llamando Déjame vivir mi vida, traicionero mala hierba Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero veneno Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero veneno No sé qué pasó, en qué estaba pensando Ya no me sigas buscando, ya no me sigas llamando Déjame vivir mi vida, traicionero mala hierba Ya no me sigas buscando, ya no me sigas llamando Déjame vivir mi vida, traicionero mala hierba Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero veneno Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero veneno ¡ Look Red! ¡Look Red Dew! ¿Para qué me buscas? ¿Para qué me llamas? Mentiroso Traicionero Sonido mías de la vida, que ahora estoy parando Solo te pido, que perdones a este corazoncito A que te se dio cuenta, que te sigue amando Ay, ay, ay Chagura, cántalo pero fuerte Pásame vaso de cerveza, pásame cuchillo y navaja Quiero olvidar mis penas, no quiero seguir sufriendo Pásame vaso de cerveza, pásame cuchillo y navaja Quiero olvidar mis penas, no quiero seguir llorando Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero de mi no Engañaste mi corazón, traicionaste mi corazón Eso nunca te lo perdona, traicionero venidoso Ay, ay, ay Ay, 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 ay Nueve Por favor Pásame vaso de cerveza, pásame cuchillo y navaja Eso nunca te lo perdona, traicionero venidoso Para los seres que me han dado la vida Para José Valencia, Yolanda Cualquira Y para mis hermanos Hugo, Alfredo, Alberto, Juan Carlos Pide nomás Pide nomás, pide nomás, esta noche yo te daré Pide nomás, pide nomás, esta noche yo te daré Yo te daré, yo te daré La última noche yo te daré Tú me darás Tú me darás, tú me darás La última noche tú me darás Yo te daré, yo te daré La última noche yo te daré Tú me darás, tú me darás La última noche tú me darás Una y otra vez Y así no me conformaré Oye Me den nomás, me den nomás, esta noche yo te daré Me den nomás, me den nomás, esta noche yo te daré Yo te daré, yo te daré, en la última noche yo te daré Tú me darás, tú me darás, en la última noche tú me darás Yo te daré, yo te daré, en la última noche yo te darás Tú me darás, tú me darás, en la última noche tú me darás ¡Y en los carnavales así bailaremos! Y para los hermanos, Gregorio, Emerson, Franklin, Sandra, Ila, Canisto Cantaremos con más gustito Sabrosito Los Reyes No te confundas